Música 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 Dime que pueda, que siempre espero, que no puedo olvidarla, noche, y que nunca me olvide, y siempre espero, a pie en las puertas, de mi corazón. Dime que pueda, que siempre espero, 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 que no puedo olvidarla, noche, y que nunca me olvide, que siempre espero, 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 que siempre espero. ¡Gracias! 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 Gracias.